Una ciudad igual a otra ciudad No, amigo No, no, están limpios los vidrios Oye, a la horita que venís llegando, man ¡Rodrigo, man! ¿Qué te has imaginado? Pero si yo te quedé hasta ahora me iba a pasar a buscar Colorín redamboreado, man Oye, estas sonoras llegaron, nos dijimos que volvíamos a juntar más temprano a la reunión de pautas Pero si está full con el proyecto Recuerden que partimos el 10 de abril, man Pero, ¿cómo el 10 de abril? Si no habíamos quedado que era cerca del discurso presidencial Para que haya pompa, todo esto No queremos apagarlo Ah, ok No, 10 de abril, acuérdate TLTV, que viene siendo la abreviación de Timeline Que este nuevo proyecto que vamos a hacer con ustedes ¿Quiénes somos nosotros? ¿Dos barrios? Ah, sí Hablaste con... Todavía no No, todavía no les cuento, pero... Va a ser sorpreso, va a ser mejor ¿Mejor? Mejor A ver, repasemos Día lunes Entrevista a TLTV Que va a ser entrevista a contingencia Y también entrevista a espacio para conocer historias ocultas O desconocidas con la gente Día martes Videocolumna, opinión y reflexión Que va a ser el espacio ya que vamos a tener fijo ese día Día miércoles entran ustedes, ¿cómo es? El miércoles sí, vamos a tener un programa de conversa ahí Almorzando en el 13 de la innovación Así va a ser Almorzando en TimelineTV De innovación Se supone que ahí van a aclarar la duda los emprendedores Vamos a hablar muchas cosas que son interesantes para los emprendedores Que también vamos a tratar de hacer una cuestión más distendida Y que la gente pueda cachar de qué se trata esta gran aventura de ser emprendedor El día jueves, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la entrevista a innovación Ahí van a haber invitados especiales Todos los que están metidos en este entorno de innovación Así que va a estar potente eso también Bueno, el día viernes vamos a estar juntos Nos soltamos las trenzas el viernes Timeline de Dos Barbas Transmisión en vivo a través del fanpage de Timeline Ahí tiramos la casa por la ventana Tiramos la casa por la ventana Tenemos viciadores también Hay amigos, van a venir muchos amigos O sea, vamos a tener una parrilla de luna a viernes Sin embargo, igual vamos a tener Nuevas secciones que van a sumar más adelante La música va a tener un espacio importantísimo Concierto en vivo Sí, vamos a hacer algo como los Beatles Sí, adelante Hay que tirarse a la piscina Sin riesgo no hay problema Música, concierto en un techo Exactamente Sí ¿Viste los permisos? No, tampoco Bueno, pero música en un techo Tenemos de todo entonces Oye, nos vemos entonces El 10 de abril El lanzamiento a través de la página de Timeline TV El fanpage de Timeline TV Y además el espacio Pónelo ahí abajo, ahí en el gc porfa Lo vamos a colocar ahí Sí, ahí para que la gente no se olvide 10 de abril Oye, gracias, colorín Oye, para la otra llega temprano Pero estaba trabajando No, 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 no Nos vemos Ya, chao Uno no encuentra nada Yo te encuentro un montón Me gusta el miraje Y ya, chao Y ya, chao Y ya, chao